Escoba nueva barre bien. Es un dicho tan viejo como real en el fútbol argentino. Mariano Errón debutó como técnico de la primera de Boca, ya había sido ayudante anteriormente, asistente del entrenador, y en esta oportunidad ganó Boca 3 a 0 con goles de Benedetto o en contra. Habrá que ver, para mí termina siendo en contra más que de Benedetto porque el remate de Benedetto no iba al arco. El segundo de Langoni y el tercero de Paul Fernández. La pregunta es, ¿era tan difícil? Porque Boca claramente tiene un plantel muy superior al de Barraca Central. De hecho, para mí le sobraron los segundos 45 minutos al partido. Alguna que otra jugada, Boca ni siquiera quiso hacer el gol, como diciendo, bueno, vamos a frenar un poquito el carro, que tenemos que jugar contra Monagas de Venezuela en la semana, por el debut de la Copa Libertadores. Pero da la sensación que Boca, cuando quiere juega bien y cuando quiere sospechosamente no juega bien. Cada uno le pondrá la connotación de sospechoso que quiera a este tipo de situaciones que se suelen dar en Boca. ¿Por qué? Porque de lo que se vio en este torneo, a Boca lo pinta más como un equipo de mitad de tabla que un equipo que puede pelear el campeonato. Hoy claramente el puntero del campeonato es River, que le ganó a Unión de Santa Fe, por 1 a 0 y con lo justo en el Monumental. Probablemente con alguna que otra situación que pudo haberle dado al Tatengue una ventaja ante River en alguna que otra situación de partido, pero bien lo ganó River al fin y al cabo en el Monumental. Pero Boca contra Barraca Central le termina sobrando en estos partidos. A Boca le sobra, a Boca le sobró con Barraca Central, a Boca le sobró en la Supercopa Argentina contra Patronato. Ahora después tenés partidos en los que decís, puta madre, ¿esto es Boca? Porque es el segundo equipo con mayor presupuesto en la Argentina, pero claro, tenés partidos que decís, ¿esto es Boca? O sea, yo realmente no entiendo a los jugadores a veces, me cuesta entender al jugador de fútbol. Porque un día Benedetto está quebrado mentalmente, quebrado psicológicamente y erra pelotas que no erró en su vida. Y tiene días en los que está iluminado y juega bien, se junta con sus compañeros, hace goles, tira diagonales, como cuando jugaba con Guillermo Barros Esqueloto, ni bien llegó a Boca en 2016 en ese campeonato que la rompió toda hasta que se lesiona, después juega a Bo y después vuelve Benedetto y vuelve más goleador todavía. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es Boca? ¿Boca es el que se vio, por ejemplo, en la cancha de Boca contra Defensa y Justicia? ¿Cuál es Boca? ¿Boca es el que se vio contra Vélez en el Amalfitani? ¿O es el que se vio con Talleres en Córdoba? ¿O el que se vio con Patronato? ¿Cuál es Boca? Hay muchos Bocas. Entonces la gran pregunta termina siendo si estos jugadores pueden sostener a un técnico con el tiempo. Porque es un plantel que ya se morfó a ruso. Vos me podrás decir, no, pero pará Diego, algunos llegaron este año, otros llegaron el año pasado, otros llegaron hace dos años. Pero este plantel en general se morfó a ruso, se morfó a Bataglia, se morfó a Ibarra y ahora veremos qué pasa con Arrón. Por lo menos veremos si sigue hasta mitad de año, hasta que termine la primera etapa de la Copa Libertadores. Según lo que yo sé, el técnico Mariano Arrón va a estar para el partido contra Monagas, ya estuvo con Barraca Central y después ya tiene el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme la idea de que para el próximo fin de semana de Colón de Santa Fe sea otro el entrenador de Boca. Esto es información. Después puede pasar o no que durante la semana Boca encuentre un técnico acorde a las circunstancias. Porque Boca está en un año electoral, esa es la gran diferencia respecto a otros equipos. Además de que Boca claramente tiene mucha más repercusión, tiene mucho más alcance en los medios de comunicación, tiene mucho más alcance acá en YouTube, donde estás viendo este video. Boca es el equipo, por escándalo, que más repercusión interna tiene. Y date cuenta que hace unos minutos ya que no analizo prácticamente el partido. Porque para mí hoy jugó muy bien Paul Fernández, lo viste en la miniatura. Jugó bien Benedetto. Hasta jugó bien Ramírez. Y vos me podrás decir, nada, Diego, es un partido contra Barracas. Y tenés razón. Fue un partido contra Barracas. Boca tiene que ganar todos los partidos. Todos quieren ganar todos los partidos. Y está bien que Boca hoy haya ganado 3 a 0, porque tiene momentos en los que Boca ni siquiera gana por goleada este tipo de partidos. Yo no quiero caer en la de ganó, gustó y goleó. La triple G. Porque Boca hoy no ganó, gustó y goleó. Boca hoy ganó, goleó. Y para mí todavía le falta eso de gustar. Yo no sé si el hincha de Boca tiene tantas ganas que el equipo gane, guste y golee. Sí que gane, sí que golee, pero no sé si que guste. De hecho, hasta me atrevo a decir que no tiene ganas que golee. Al hincha de Boca le gusta sufrir. Le gusta sufrir, sí, después gana. Porque yo recuerdo, cuando estaba Guillermo Barros Esqueloto en Boca, que muchos se preguntaban, hacían encuestas en Twitter diciendo ¿Qué preferís, ganar como gana el Boca de Guillermo? ¿4 a 3? Metiendo 4 goles, pero que te invoquen 3. O ganando 1 a 0. Así, raspando. Y el hincha de Boca, por lo general, quiere ganar 1 a 0. Quiere ganar 1 a 0. Bueno, en lo que a mí me respecta en cuanto a la opinión, a mí me gusta que el equipo meta 4, 5, 6 goles. Y después, bueno, el partido será más apasionante para cualquier tipo de partido. Hasta que los que veo como neutral, que hoy por hoy veo casi todos como neutral, me gusta ver goles. Y Boca es un equipo que se acostumbró a no hacer goles. Tampoco le marcan muchos, pero se acostumbró a no hacer tantos goles. Y hay una cuestión que a mí me llama la atención, que va aparte de este tema de que Boca hoy ganó, porque hoy también jugó bien Villa, y debo decirlo, pero justamente dos jugadores que hoy jugaron bien, como Villa y Paul Fernández, se fueron juntos en un cambio que hizo Ron, y fue el mismo cambio que hizo la última vez que Boca jugó en la bombonera, Hugo Ibarra. Y que ambos, Villa y Paul Fernández, se fueron chiflados por la bombonera. Respecto a lo de Villa, yo no estoy de acuerdo cuando el hincha de Boca lo chifla. No estoy de acuerdo. Me parece que Villa es el jugador más desequilibrante que tiene Boca, y que vengan de a uno, no tengo problema en discutirlo, en debatirlo. Paul Fernández sí que no dio la talla, desde su vuelta a Boca, habrá tenido algún gol importante, pero más allá de eso, Paul Fernández, para mí, todavía no dio la talla. Hoy jugó bien. Probablemente, él mismo, por cómo gritó el gol, sienta que puede refundarse a partir de este partido, este resultado a favor de Boca. Y esa gana que tiene que ponerle, esa gana, porque no es ganas, esa gana, porque Paul Fernández, yo siento que a veces vibra poco el partido, para ser el capitán de Boca, que eso también. El capitán de Boca tiene que hablar. El capitán de Boca tiene que hablar, con el árbitro, con los compañeros, tiene que hablar. Yo a Paul Fernández no le conozco la voz, pero hoy jugó bien. Y un jugador, cuando no le conoces la voz, ¿cómo se puede expresar? Jugando bien a la pelota. Boca ganó 3 a 0, le ganó a Barraca Central, un partido que tenía que ganar, para no perderle pisada a River, porque Boca nunca se puede despedir de un campeonato, no estamos ni a la mitad del torneo, y Boca llega relativamente bien al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que va a tener que sacar una buena cantidad de puntos, porque la realidad es que tiene tres rivales, a los que Boca los tiene que prácticamente pasar por encima. Por ahí se le puede complicar contra Colo Colo, pero el resto los tiene que ganar. Boca le ganó a Barraca Central, y esta es la opinión de este servidor, que para mí el título es Escoba Nueva va re bien. Mariano Rohn en su primer partido le ganó 3 a 0 a Barraca Central. ¿Buscará un nuevo técnico o volverán a dejar un interinato en Boca? Veremos. ¡Gracias!